Sí, yo creo que es más que bueno ganar en una cancha dura, como sabemos que es acá en Belgrano. Bueno, por suerte nos tocó ganar y como decís vos, por ahí, nosotros venimos por ahí medio golpeados de lo que fue el otro campeonato, pero yo creo que el equipo está bien y hoy demostró el carácter para arrancar bien este campeonato. Bueno, sabemos que físicamente estaban bien, pero lo has trabajado anímicamente, ¿no? Sí, sí, trabajamos esta semana más anímicamente, tranquilos, sabiendo lo que significó haber perdido el otro campeonato, bueno, tranquilos, sabiendo que este campeonato también va a ser duro y como ya te digo, era más que importante ganar hoy acá en Maquena. ¿En qué se escapó el otro? ¿Qué es lo que habrá que tener en cuenta para este? Son cosas por ahí, qué sé yo, por ahí los partidos se dan como se dan. Nosotros fuimos a Gijena, yo creo que ese partido por ahí fue el que nos costó el campeonato, donde erramos muchos goles, donde podíamos haber hecho una diferencia y traer unos tres puntos, bueno, se nos complicó, lo terminamos empatando y yo creo que ahí perdimos gran parte del campeonato. Bueno, ahora reforzados, pero en lo anímico y también veíamos que, por supuesto, siempre trabajando con las canteras, ¿no? Porque tenés experiencia, pero también los vas mechando. Sí, sí, es más, hoy yo el banco de primera llevé tres que los hice jugar en reserva hoy, porque hacía varios partidos que no venían jugando y por ahí yo creo que el ritmo le hace falta y por eso jugaron más de un tiempo hoy en reserva y después, bueno, hay dos que entraron después en lo que es el partido de primera, ¿no? Bueno, ¿cómo está esta zona sur que les toca a ustedes? Va a ser durísimo, yo sé que este campeonato va a ser muy duro, donde los equipos se han reforzado, bueno, Belgrano se ha reforzado, la mayoría se han reforzado, bueno, nosotros sabemos que lo nuestro, la base está, el juego está y yo creo que eso es muy importante, porque por ahí te lleva mucho tiempo de encontrar el equipo, hasta por ahí te lleva un campeonato, ¿no? Bueno, Cordero, muchas gracias y bueno, estábamos siguiendo paso a paso todo lo que suceda en esta zona sur, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ojalá que nosotros podamos terminar de la mejor manera y poder pelear este campeonato.